¡Hola bichejos! Bienvenidos un día más a este nuestro canal, yo soy Paola y esto es Bicheando Libros. ¡Hola bichejos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy os traigo un vídeo que tenía muchísimas ganas de traeros. Me veis súper emocionada, pues sí, estoy muy emocionada, porque es un vídeo que me habéis pedido hasta la saciedad, o sea, creo que es el vídeo que más veces me habéis pedido, o sea, el que más. Y es que sabéis que en este canal yo hablo mucho de Agatha Christie, tengo el reto de un libro de Agatha Christie mínimo al mes, y que para mí Agatha Christie es mi escritora favorita. Así pues, no paráis de preguntarme de cómo hacemos para leer los libros, si tienen orden cronológico, si no, qué detectives hay, bueno, bueno, bueno. Os traigo la guía definitiva para leer a Agatha Christie según orden cronológico y no cronológico, ahora os lo explico. Tengo la chuleta aquí, sabéis que ha escrito como 60 y tantos libros. Se puede leer perfectamente a Agatha Christie independientemente cualquier libro, pero es lo que yo hago, yo siempre lo he hecho, porque más bien cuando yo tenía 13, 14 años no sabía que tenían un orden. Empecé con el asesinato del Oren Express, después 10 negritos, después, no me acuerdo qué fue, muerte en las nubes, creo que fue. Bueno, pues así. ¿Qué pasa? Que después sí me di cuenta que tenían orden cronológico. Entonces, os lo voy a explicar poco a poco, os vais dejando los libros que yo tengo, los que no, por aquí. Y puede que sea un vídeo muy largo, pero creo que os va a venir genial, que va a ser perfecto para los que queráis empezar con Agatha Christie y no sepáis por dónde ir, o los que ya habéis empezado y no sabéis por dónde retomarlo. También os digo que hago este vídeo porque estoy viendo de Clauvi, la guía definitiva para cazadores de sombra, que a mí me sirvió un montón porque ya sabéis que estoy empezando con cazadores de sombras. Después vi otro de la guía definitiva de Percy Jackson y bueno, así, pues sagas muy importantes y que la verdad es que creo que son vídeos muy importantes y que hacen falta si quieres empezar a leer estos tipos de libros. Entonces, primero tenéis que saber que Agatha Christie se divide en detectives, tiene varios detectives y sí que es verdad que depende del detective que sea, es mejor un orden o no. Vamos a empezar con Hércules Poirot, es el detective estrella de Agatha Christie, el que más libros tiene de él. Tengo que deciros que tiene su orden cronológico, de hecho es el orden de lanzamiento de sus libros de publicación, pero sé que es un follón porque no sacó los 41 libros en los que sale Hércules Poirot del tirón, sino que entre medias hay otros libros tanto autoconclusivos como de otros detectives. Entonces, pues lo puedo entender y es una locura. Así que yo os lo traigo aquí. El primer libro que ya os lo he dicho muchísimas veces, que es en el que vemos a Hércules Poirot, es el misterioso caso de Stiles y salió en 1920. Es decir, que el año que viene hará 100 años que conocemos a Hércules Poirot. Creo que esto es muy importante, sí que es verdad que es mejor que este libro sea el primero de Hércules Poirot, pero no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Yo no fui el primero que me leí, pero sí que es verdad que está muy bien que empecéis por ese. Hércules Poirot, después de 41 novelas vais a ver personajes comunes, como son su secretaria, Señorita Lemon, o su amigo, el Capitán Hastings. Bueno, ya digo que podéis leer todos de manera independiente, menos el último. Obviamente el último no, porque es un spoiler enorme, entonces el último dejadlo para el último. Os voy a dar la lista. Seguimos con Asesinato en el campo de golf, de 1923. Poirot investiga, de 1924. El asesinato de Rojek Arroyd, de 1926, que ya sabéis que con este libro fue muy famoso y empezó ya a hacerse muy famosa Agatha Christie. Los cuatro grandes, de 1927. Seguimos con El misterioso tren azul, este es de 1928. Tengo la chuleta aquí, es que no penséis que yo me lo sé de memoria, imposible. El libro inminente, de 1932. Poirot infringe la ley, de 1933. La muerte de Lord Edward, de 1933 también. Y aquí uno importante, El asesinato en el Orient Express. Será su novela número 10, la número 10 en la que aparece Hércules Poirot, 10 de 1934. Tragedia en tres actos, 1935. Muerte en las nubes, 1935. El misterio de la guía de los ferrocarriles, que este también es muy famoso, 1936. Lo estoy releyendo ahora, otra vez. El número 14, Carta sobre la mesa, de 1936. De este mismo año, Asesinato en Mesopotamia. 1937, Muerte en el Nilo, que ya os he hablado muchas veces en este canal de él. De este mismo año, El testigo mudo, Asesinato en Bartley, esperad que este es Bartley Muse, creo que es. Cita con la muerte de 1938, Navidades trágicas de 1939, La muerte visita al dentista, 1940. El 22, Un triste ciprés de 1940. Maldad bajo el sol, 1941. Cinco cerditos en 1942. Este ya sería el 24, si no me equivoco. 25, Sangre en la piscina, de 1946. Los trabajos de Hércules, de 1947. Pleamares de la vida, 1948. Tres ratones ciegos, 1950. Ocho casos de Poirot, 1951. La señora McGinty ha muerto, 1952. Después del funeral, 1953. Asesinato en la calle Higikori, 1955. El templete de Nase House, 1956. Un gato en el palomar, 1959. Pudding de Navidad, 1960. El libro 36 publicado de Hércules Poirot es Los relojes, de 1963. La tercera muchacha, en el 66. Las manzanas, en el 69. Los elefantes pueden recordar, 72. Primeros casos de Poirot, en el 74. Y por último, Telón. El último caso de Hércules Poirot, en 1975. Agatha Christie moriría al año siguiente. Entonces, bueno, este sería el último libro de Hércules Poirot. Y que yo os recomiendo, 100%, que no lo leáis sin haber leído los demás casos. De hecho, yo, a día de hoy, todavía no lo he hecho por este motivo. Porque no me he leído todos, todos los libros de Hércules Poirot. Después tenemos a Miss Marple, su segunda detective... Bueno, no es una detective, es una señora que investiga y que tiene un don para los asesinatos. Siempre vamos a ver en común su sobrino Raymond, que sale por ahí. Pero son novelas totalmente independientes, da igual cómo las leáis, no pasa nada. Esta sí que sí, no pasa absolutamente nada. Como sabéis, la primera novela, la que sale Miss Marple. Muerte en la vicaría, de 1930. Seguimos con Miss Marple y 13 Problemas, de 1932. Son relatos. Un cadáver en la biblioteca, del 42, 10 años después. El caso de los anónimos, 1943. Se anuncia un asesinato, 1950. Un truco de los espejos, 1952. Un puñado de centeno, creo que era, 1953. El tren de las 450, 1957. El espejo se rajó de lado a lado, del 62. Misterio en el Caribe, del 64. En el Hotel Bertrand, del 65. Némesis, de 1971. Y por último, Un crimen dormido, de 1976. Después vais a tener otros dos detectives. Bueno, detectives. Una pareja bastante peculiar, Tommy y Tupens. Tupens es una chica maravillosa. Y este sí que es recomendable que lo leáis en orden, básicamente porque tienen una evolución bastante importante estos dos amigos. Y el primero, pues, vamos a ver cómo se unen para llevar el caso. Entonces creo que es muy importante que estos lo leáis en orden. Además son muy poquitos. El primero es El misterioso señor Brown, del 22. El segundo es Matrimonio de Sabuesos, de 1929. El misterio de San Susi. Susi, creo que se dice así, Susi. Este es de 1941. Y por último, El cuadro de 1968. Después tendríamos al superintendente Battle. Es un hombre muy rudo, muy corpulento, que le agradece un poco de sentimientos. Es como muy estereotipado, ¿no? Aparece también en uno de los libros de Poirot, en Cartas sobre la Mesa, de 1936. Hagaos ni color bien exacto si lo queréis leer por este detective. Y también aparece Muerte en el Nilo, ¿vale? A ver, os explico. El superintendente Battle, las dos primeras novelas que os voy a decir. Súper importante que lo leáis en orden, si queréis leer a este hombre. O sea, a este hombre como protagonista. Y después las siguientes, como queráis. Dos primeras, sobre todo, es muy importante, ¿vale? La primera es El secreto de Chimney, en 1925. Y la segunda es El misterio de las siete esferas, en 1929. Y ya después tendríamos el tercero, que aparece en Cartas sobre la Mesa, que es en 1936, de Poirot, ¿vale? Porque ahí aparece en el 36, porque ya su siguiente novela no es hasta el 39. Entonces, si queréis tener al superintendente Battle por orden, lo ideal es que la tercera novela que cojáis sea la que sale Poirot en Cartas sobre la Mesa. Y la cuarta sea Muerte en el Nilo, que es de 1937 y también aparece. Y ya la quinta sería Matar es fácil, de 1939. Y Hacia cero, de 1944. Y ya se acabaría, pues este hombre aquí cerraría. Después tendríamos también al Coronel Reis, un hombre con menos carácter, no es como Poirot y Miss Marple, que tienen una personalidad muy propia, muy suya. Y el Coronel Reis, bueno, no está muy evolucionado. Ya os digo, solo tiene dos novelas, pero sí que es verdad. La del hombre en traje marrón está muy bien. Sería la primera, de 1924. Y después, Cien uro espumoso, en 1945. Después de dos personajes detectives, creo que no se me han olvidado ninguno, espero que no. Os tengo algunas novelas autoconclusivas, que la podéis leer en el orden que queráis, entremetiendo las colas de los detectives, como quieran. Aquí no hay ningún problema, porque ya os digo que son autoconclusivas, es una sola novela y listo. Y no va a haber nada que tengáis que ir por orden cronológico. La primera es El caso de Zitafor, en 1931. La segunda novela autoconclusiva es La trayectoria del boomerang, en 1934. Diez negritos, en 1939, que es la más famosa y la que más conoceréis. La venganza de Nofret, en 1945. Después tendríamos La casa torcida, que creo que también la conocéis bien si seguís el canal. Y además se ha hecho la película hace poco. La casa se publicó en 1949. Intriga en Bardach, en 1951. Destino desconocido, en 1955. Inocencia trágica, en el 58. El misterio de Paul Horst, en 1961. Noche eterna, en el 67. Y Pasajero a Frankfurt, en 1970. Aquí se acabarían todas las novelas. Creo que no me ha faltado ninguna. Espero, si me ha faltado, ayudarme y completarlo por aquí. Creo que es una lista bastante completa. Sobre todo por Hércules Poirot, que es lo que más me preguntáis. Si tienen un orden, si no, y los de Miss Marple son los dos personajes que más, más, más me preguntáis. Pero bueno, espero que con esto haya quedado claro. Si tenéis alguna duda, siempre id al orden cronológico de su publicación. Sí que es un poco rollo, porque es verdad que no se publicaron todos los de Poirot seguido, ni los de Miss Marple, ni los autoconclusivos. Están todos entrelazados. Entonces tienes que ir viendo en cuál aparece cada uno para ordenarlo. Y es un follón. Lo sé. Me ha pasado buscándolo. Pero, aún así, espero que os haya gustado muchísimo, que os sirva, que a partir de aquí ya lo tengáis claro, claro, claro. Que en este caso ha sido más para información que para comentar cualquier otra cosa, opinión. Era más para ayudaros. Así que, manita arriba si os ha gustado, suscribiros al canal, como siempre, si no estáis suscritos y queréis formar parte de la familia. Y yo, como siempre, os veo en el próximo. ¡Chao, bichejos! ¡Suscríbete al canal!